Bien, pues vamos a empezar a trabajar con archivos de audio. Para esto he creado un nuevo proyecto en Reaper, ya vimos eso. Y bueno, vamos a cerciorarnos nada más de un par de puntos que hay que cuidar para este proyecto. Recuerda que nos podemos ir a los ajustes de proyecto, Project Settings. Y en esta parte vamos a cerciorarnos de que nuestro proyecto está a 120 BPM. Recuerda que en los ajustes de proyecto, Project Settings, ahí puedes poner tu tempo. Entonces, para hacer un pequeño ejercicio, pues es importante que aquí esté en 120 BPM. Que de hecho es el tempo que viene por default en términos generales. Pero recuerda que todo esto tú lo podrías personalizar. Otro punto que hay que cuidar aquí, nos vamos a ir a Media. Y es muy importante checar esta opción que dice al importar al proyecto, ¿qué es lo que quieres que haga? Y hay que tener cuidado porque está, por ejemplo, esta preferencia global de no copiar los archivos a tu proyecto. Sin embargo, nosotros vamos a ponerle aquí copiar los medios o los archivos al proyecto. Recuerda, esto es muy importante para que cada vez que importemos un nuevo audio, el audio se guarde en la carpeta de nuestro proyecto. Entonces, esto es lo único que tendríamos que hacer por el momento. Le voy a dar OK. Y aquí tengo un nuevo proyecto. Como vemos, no hay nada. Entonces, ¿cuál es el primer punto, el primer tema que aquí vamos a trabajar? Bueno, pues se trata de importar audio, que es una de las acciones básicas para trabajar. Entonces, yo quiero importar audio. Hay dos maneras, básicamente, de importar audio en Reaper. Y la primera, pues es muy simple. Lo único que necesito hacer es jalar el archivo desde una ventana. Por ejemplo, yo jalo desde una ventana donde el explorador de mis archivos. Y desde ahí yo lo puedo jalar. Y si te das cuenta, inmediatamente me pone en dónde lo quiero colocar. Lo puedo poner al inicio. Lo puedo poner en algún punto. Entonces, lo suelto y automáticamente me crea un nuevo track de audio donde tengo justamente este archivo. Y pues ahora lo puedo escuchar. Para darle play, la manera más práctica es usar la barra espaciadora. Y le vas a dar play desde, por ejemplo, hasta ahorita, desde el inicio. Yo me puedo posicionar y darle click en diferentes puntos. Y entonces, le puedo dar play. Por ejemplo, con la misma barra espaciadora le doy stop. Podemos ver que también acá tenemos botones básicos de transporte. No, tal cual el play y el stop. Entonces, ya tenemos un archivo. Esta es una manera de importar y es bastante, bastante simple. Pues simplemente arrastramos. Pero la ventaja es que al haber hecho esto, pues ya mi archivo queda guardado en la ventana. Aquí está el proyecto que hice. Y como puedes darte cuenta, aquí tenemos el archivo que acabo de copiar. Ahora, también se creó este. Recuerda que el RPP son los archivos básicos. Y también tenemos un archivo de backups que automáticamente Reaper va creando. Y este archivo que dice Repix es un archivo auxiliar que Reaper usa para dibujar las formas de onda. Este, pues no hay que moverlo. Son automáticamente creados. Entonces, no te preocupes. Y de hecho, pues aquí realmente no tendríamos que meternos mucho a la carpeta. Lo mejor es estar trabajando mejor desde el mismo Reaper. Entonces, ahí vemos la forma de onda. Cuando tenemos así nuestro archivo, nosotros también podemos, por ejemplo, cambiar el tamaño del track. Podemos ser más grande. Y ahí vemos con mayor claridad. En este caso, se trata de un archivo estéreo. Los archivos estéreo tienen dos canales de información. La parte de arriba es el canal izquierdo. Y la parte de abajo es el canal derecho. Voy a mover aquí un poco la ventana. De la ventana auxiliar, la parte de abajo. Y eso me permite aquí ajustar esto de otras formas. Podemos ver también del lado izquierdo que me aparece el nombre del track. Aquí se llama bit1 porque así se llama el archivo. De hecho, aquí podemos ver que se llama bit1.wav. Es un archivo WAV. Pero bueno, entonces ahí tenemos justamente las funciones. Si yo quisiera importar otro archivo, bueno, pues es exactamente lo mismo. Voy a jalarlo y me va a posicionar, por ejemplo, lo voy a poner aquí. Y en este caso, le cambio el tamaño. Ok, por ejemplo, este es un bit ligeramente diferente. Ya veremos cómo ir editando para hacer cosas interesantes aquí. Pero por lo pronto, esta es una forma de importarlos. Si tú te quieres mover a tu proyecto a la izquierda y a la derecha, lo puedes hacer con esta barra de scrolling. En el caso de que tengas un trackpad como de las laptop, bueno, pues puedes usarlo también para moverte de una manera un poquito más fácil. Ahora, vamos a ver la otra forma de importar. Yo le voy a seleccionar aquí. Selecciono este track y con la tecla shift puedo seleccionar varios tracks de manera simultánea. Le doy clic derecho y tengo toda una serie de menús y de opciones. En este caso, lo que voy a hacer es remover los tracks o quitarlos. Como ves, hay muchas, muchas opciones. Duplicar, en fin, hacer varias cosas. Pero voy a quitarlos por el momento. Ten cuidado porque, como ves, no te da ninguna advertencia. El Reaper los quita inmediatamente. Ahora, estos archivos no se borraron. Únicamente lo que pasó es que ya no están en tu proyecto. Si nosotros vemos la carpeta del proyecto, pues nos podemos dar cuenta que ahí siguen, en este caso ya están los dos archivos. Y también tengo los re-picks que comentábamos son archivos auxiliares. Entonces, esto es algo importante de saber. En Reaper no por borrarlos de tu proyecto, quiere decir que ya se perdieron. O sea, siempre van a estar ahí disponibles para volverlos a importar si tú necesitas eso.